Nos iniciamos esta mañana pidiendo primero mil disculpas por no empezar a la hora exacta, 8 de la mañana. Para todos, un sábado entendemos que es un pequeño sacrificio de madrugar. Sin embargo, estamos aquí para compartir los contenidos del módulo Introducción a los Proyectos. Es importante primero indicar que vamos a aprovechar al máximo de compartir con ustedes aspectos fundamentales que debemos conocer para realizar las actividades de la evaluación a distancia. Y por qué no decirlo, para prepararnos para la evaluación presencial. Estructurando los contenidos esta mañana, considerando especialmente las cinco unidades que contempla la guía didáctica de Introducción a los Proyectos. En la unidad 1, estudiamos, como ustedes ya la han revisado, los elementos conceptuales básicos de la teoría de proyectos. En la unidad 2, la identificación de oportunidades de inversión, especialmente en nuestro país. En la unidad 3, el sistema de marco lógico considerada la metodología universalmente conocida y aplicada por los organismos tanto nacionales como internacionales. En la unidad 4, el ciclo de desarrollo de los proyectos empresariales. Y en la unidad 5, que es un aporte que ustedes no lo van a encontrar en el texto básico porque cabe destacar que el texto básico de Germán Arboleda es un verdadero manual de cómo iniciar, inclusive identificando la idea de los proyectos, hasta la evaluación, gestión y gerencia de los mismos. Finalmente, vamos a poner un estudio de caso que nos apoya especialmente, nos apoyará para la realización del perfil de proyecto. La biografía utilizada es tomando en cuenta el texto básico de Germán Arboleda, los textos de Juan José Miranda, especialmente el manual del Banco Interamericano de Desarrollo en el estudio concreto de la unidad 3 del sistema de marco lógico. Y empezamos entonces con la unidad 1, la identificación del proyecto con el sistema de marco lógico. El día de ayer, en el chat preparado y que se sostuvo desde las 6 a las 8 de la mañana, nosotros decimos de dónde arranca el proyecto, de dónde nace la idea de hacer algo, de solucionar algo. Es mediante el proceso de identificar un problema o una dificultad. Entonces, precisamente, comenzamos describiéndolo al problema. ¿Cómo está el problema? Bueno, luego pasamos al diagnóstico. El diagnóstico es como cuando un paciente se enfrenta a un médico y realmente le expone, le describe todo lo que siente, todo lo que le pasa. Para que el médico pueda diagnosticar, es necesario hacer ciertos, que hayan ciertas evidencias como son los exámenes, por ejemplo. Manda exámenes de laboratorio de diferente índole o radiografías o resonancias magnéticas o cualquier tipo que le identifique a él, dar su veredicto, como se dice, dar su pronóstico, dar la receta a un paciente considerando ciertas evidencias. Por eso, en el sistema de marco lógico, nosotros les damos el nombre a esto de medios de verificación. O sea, no podemos nosotros inventar problemas. Tenemos que tener varias evidencias que justifiquen la existencia del mismo. ¿En dónde recae principalmente la focalización de algo que está pasando? Es en la población directamente afectada por ese problema. Luego nos vamos un poco más allá, a la zona de influencia, al entorno. Puede ser que el impacto negativo de este problema recaiga sobre una zona determinada, sobre un sector estratégico o sobre una comunidad o sobre una organización, y por qué no decirlo más microeconómicamente, en una empresa. Entonces, realmente vamos identificando la radiación del problema hasta tener claro cuál va a ser el propósito del proyecto. Cuando nosotros decimos que hemos llegado ya a identificar cuál será el propósito del proyecto, es porque tenemos claro cuál es el fin, a dónde va a llegar, qué objetivos debemos plantear, y realmente los objetivos y las metas nos determinan la cuantificación de la necesidad. O sea, quiénes van a ser los beneficiarios directos, quiénes van a ser los beneficiarios indirectos. Ustedes saben que las matemáticas se las utiliza en todo. La estadística es muy utilizada en la elaboración y formulación de proyectos. Por eso llegamos entonces a la descripción del problema. Es importante mirarlo como lo vamos a ver posteriormente, que realmente muchas veces confundimos cuál realmente es el problema central de algo. En donde este problema tiene efectos y causas. Por eso nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas, aunque a veces nos parezca demasiado minucioso la descripción de tantas interrogantes. ¿Existe el problema? Nosotros decimos, ¿existe realmente el problema? ¿Por qué nos hacemos esto? Porque la población afectada debe también sentir la necesidad y asumirlo al problema. Y tratar de contribuir esa población afectada a su solución. No pueden esperar los beneficiarios con las manos extendidas frente a los ejecutores o gestores de los proyectos. Tienen que participar directamente en la solución del problema. ¿Cuál es el problema realmente? ¿Cuáles son los elementos esenciales del problema? ¿Cuáles son los aspectos económicos, sociales y políticos relacionados con el problema? Yo siempre en mis clases presenciales les he dicho a mis alumnos, los proyectos no se quedan por la falta de recursos económicos o dinero, hablando un poco más específico. A veces se quedan por la falta de concertación de los actores. Los políticos llevan el agua a su molino, el otro discute por acá, se les ve el tiempo y realmente el tiempo es oro, como lo dicen nuestros ancestros, no es recuperable. Entonces, tenemos que todos los involucrados mirar que el tiempo apremia y hacer las cosas planteándose un cronograma de acción. Otra pregunta es, realmente, ¿dónde está localizada la población afectada, realmente afectada? ¿Cómo ha evolucionado el problema y qué intentos de solución han habido anteriormente, después de nosotros preocuparnos por ello? ¿Ya hubieron otros que se preocuparon por quererlo solucionar? Esto lo hacemos con la finalidad de no desperdiciar recursos en tantos diagnósticos, en tantas encuestas, en tantas cosas, que realmente hay problemas visibles que no necesitan de mucho estudio. Otros sí, otros sí necesitan de estudios, inclusive de investigación muy costosa, para determinar la existencia del problema. ¿Cuáles son las causas y efectos del problema? Como ya lo había mencionado anteriormente, ¿cuál es la magnitud actual del problema? ¿Se cuenta con toda la información relevante? ¿Cuáles son las principales dificultades para enfrentar este problema? Llegamos entonces, una vez que nos hemos hecho todas estas preguntas, nos vamos a un segundo paso, que es el diagnóstico. En la guía didáctica, nosotros hemos determinado algunos, que serían descripciones, descripciones que en proyectos son utilizados por diferentes autores. Lo que tratamos es de tratar, si quiera, de unificar criterios, diciendo que la caracterización del problema, su incidencia y afectación sobre la población objetivo, es uno de los principales aspectos que debemos considerar. La explicación, la estructura casual de las variables o situaciones que determinan el problema, diferenciando su magnitud y la dimensión de su solución, porque muchas cosas no están en nuestras manos solucionarlo. O no está, quizás, si hablamos macroeconómicamente, un problema que no está en las manos del Estado o de los, o de los empleados o del propio gobierno, es la coyuntura económica que atraviesa en forma global la baja de los precios del petróleo. Entonces, es necesaria una concertación de todos los productores, realmente buscando soluciones conjuntas y globales. Entonces, es importante dimensionar el cómo vamos a solucionar, considerando las potencialidades, el recurso humano, el talento local y los recursos materiales existentes en una localidad, con sus líderes, o sea, exactamente, la predisposición de ellos para intervenir, para solucionar, para actuar inmediatamente. Vamos a entrar un poco rápido, ¿no es cierto?, en tratar de diferenciar aspectos que a veces se nos, se confunden en el proceso mismo de diagnosticar la dimensión del problema. ¿Cuál es la población afectada por el problema? El equipo gestor del proyecto debe elaborar un catálogo amplio de las necesidades y carencias de la población en referencia, organizar y priorizar las necesidades, identificar problemas que requieren un tratamiento más urgente y determinar las estrategias para resolver el problema prioritario. En esta parte, tenemos que distinguir muchos aspectos que son básicos, especialmente en el momento en que vamos a determinar la población objetivo, la realmente afectada, porque a veces nos sentimos todos como una radiación que a todos nos cae un poquito, pero a uno les cae más. Entonces, en la búsqueda de esa población objetivo, es necesario tener claro qué y cómo se define los diferentes tipos de población. En el caso de la población de referencia, corresponde a la población global que se toma como un punto de comparación para cálculo y análisis de la magnitud de la carencia o de la necesidad. Es como cuando yo estoy en estadística, digo, quiero calcular la muestra, ¿a dónde me voy? Al universo. Quiero calcular una muestra de esto, porque realmente si tomo todo el universo me va a ser muy costoso, es necesario realmente ir un poco a una investigación que realmente se ajuste a tener información relevante, acertada, minuciosa, pero realmente mirando a que las cosas hay que hacerlas, considerando también aspectos que muchos de los casos ya existe información secundaria para poder hacer, en el caso, por ejemplo, de un perfil de proyecto. O sea, en el caso, para hacer un perfil de proyecto, es necesario mirar especialmente la información, los indicadores, qué están en el INE, qué están en el Banco Central, qué están en el Cemplades, qué están en el MIES, etcétera, etcétera, o qué están en el municipio, si es en lo local, tienen información necesaria que nos permita visualizar de mejor manera la magnitud del problema. Luego nos vamos a la población afectada, que es la población que requiere que los servicios del proyecto, para solucionarlo el problema, especialmente mirando las características de la población, mirando estas por grupos de edad, por sexo, por ocupación, por ingresos. O sea, vamos nosotros mirando el cómo ir encontrando la población realmente afectada con mayor magnitud en el problema. No es que no está afectada, estamos buscando el grupo que realmente demanda que ya actuemos de carácter urgente. Entonces tenemos la población objetivo. La población objetivo es la parte de la población afectada que recibirá directamente los beneficios del proyecto. En algunos casos, en algunos casos, muchos de los que me están escuchando y que tienen mucho conocimiento ya en proyectos, a quienes yo también les pido un poco de paciencia, porque a veces ya se conoce y nos abruma estar escuchando lo mismo, lo que ya conocemos. Pero es importante tener claro de que muchos proyectos sociales, especialmente en los casos en que la población afectada es igual a la población objetivo. Esto es en lo que se refiere a salud, educación, seguridad ciudadana. Ahora, se me escapan otros proyectos que si yo pongo, por ejemplo, campaña de vacunación para los recién nacidos, pues la población afectada es igual a la población objetivo. Yo no puedo dejar fuera a ningún niño que debe recibir esa vacuna. Por eso es lo que enfatizo que la mayoría de los proyectos sociales, la población afectada es igual a la población objetivo. Por lo tanto, a veces los costos son de mayor magnitud si queremos realmente llegar a determinar con mayor precisión esta relevancia. Hago un momento un paréntesis. Tengo un poquito de problema realmente en ir mostrando las diapositivas, porque un problema técnico, estoy desde acá utilizando ciertos, con la finalidad de apoyarme en el orden, y algunas diapositivas que van a quedar para que ustedes, como van a ser colgados esto en YouTube, ustedes puedan tener más tiempo de ir leyendo y analizando, analizando y ver, porque mi único apoyo, mi único objetivo es de lo que este momento, esta hora y media que vamos a estar y luego vamos a dar un espacio para preguntas, sirva para fortalecer las actividades de la evaluación a distancia. Por eso es que hago esta parte, mucho hincapié sobre la forma de determinar un problema concreto. No visualicemos problemas grandes, analicemos problemas concretos que nos lleven a realizar un perfil de proyecto que permita generar un proyecto viable, ejecutable, financiado, donde haya interés social, político, de que se lleve a cabo. No hagamos cosas que a nadie le interesan, tienen que ser cosas que realmente son necesarias, es importante para un colectivo, para una comunidad, o para mi cantón, para mi ciudad, para mi comunidad, etc. Entonces, yendo a la zona de influencia, tenemos que reconocer que debemos hacer algo de lo que realmente conozcamos, de lo que tengamos mucha fortaleza en eso, ¿no? Entonces, vamos a necesitar del apoyo de la geografía, de la sociología, de la estadística, de la microeconomía, para poder realmente ir contextualizando la necesidad de que mi perfil se convierta en un proyecto de factibilidad. Entonces, reconociendo la zona geográfica, reconociendo el entorno, el medio ambiente, las potencialidades territoriales, las potencialidades de talento humano, en diferentes medios, ¿no es cierto? En el medio social y cultural, en el medio económico, en el tecnológico, en el político legal y en el medio ecológico. No vamos a que el tiempo nos coja en dando conceptos que están tanto en la guía como en el libro de Germán Arboleda, que es un verdadero manual, un texto que va a ser utilizado en otros módulos, en otros módulos, tengo entendido que Estudio Técnico va a utilizar el mismo texto de Germán Arboleda. Entonces, nos vamos este momento a la unidad 3, que es el marco lógico. El marco lógico es una herramienta que ni siquiera nace en los 70s. Yo, en algunos libros, la herramienta va saliendo con otros nombres desde los años 60, y los iniciadores de esto es Japón y Estados Unidos, en el proceso mismo de buscar que los proyectos realmente caigan en el vacío, buscar algo que realmente alcance y llevarlos desde el diseño a la ejecución y evaluación. ¿Cuál es la secuencia de planificación de los proyectos? ¿Cuáles son los instrumentos como los hemos detallado aquí y que van con ejemplos para hacerlos? La secuencia de la planificación de los proyectos va desde el cuadro de involucrados, quienes se involucran, el análisis de problemas, haciendo un árbol de problemas, el análisis de objetivos, el análisis de alternativas de solución y la matriz de marco lógico. En la secuencia mismo, en la secuencia de identificación de estas herramientas, nosotros tenemos una situación actual, una situación actual que la vemos, que ahí hemos identificado el problema. Queremos solucionarlo, o sea, con un proyecto o algo más grande, un programa de acción para tener una situación futura deseada. En la primera son las herramientas de diagnóstico, que son el análisis de involucrados y el análisis de problemas. Y luego, en la situación futura deseada, tenemos el análisis de objetivos y el análisis de alternativos. Comencemos con el análisis de involucrados, que realmente es importante reconocer que cuando se va a ejecutar algo, aparecen grupos a favor y en contra de los proyectos. O antes de que se hagan, ya se identifican quienes están en contra de que se haga un proyecto. Entonces, es necesario mirar qué cambios de prácticas o actitudes son requeridas y factibles desde el punto de vista del grupo meta, beneficiario final del proyecto. Un determinado sector o grupo de la población, una organización, entidad pública o privada, sindicato, empresa, sector o región, un grupo social específico. O sea, en forma general, ¿qué esperan ellos con esto? ¿Cuál va a ser su actitud? ¿Cuál va a ser realmente el cómo ellos van a responder frente a la ejecución de un proyecto que da, en la mayoría de los casos, al nacimiento de una nueva organización, al nacimiento de una nueva empresa? Por eso es que aquí, en este cuadro, está descrito que habrán grupos involucrados que apoyan o que se oponen. No vamos a leer estos aspectos pequeños porque, como les decía, ustedes van a tener el tiempo para poder ir revisando los ejercicios que en estas diapositivas hemos tratado de complementar. Si bien es cierto, conviene ya mirar que dentro de los grupos involucrados tenemos que visualizar los líderes locales, quizás una institución pública, una institución privada, una empresa, una ONG, sea esta nacional o internacional que tiene interés en el proyecto o un grupo específico organizado de hombres o de mujeres en el proceso quizás de microemprendimientos. Entonces, todos los interesados tienen un nombre y un apellido y ellos tienen que ser parte de estos diálogos para que conozcan que se está elaborando un proyecto que nuestro propósito es beneficiar, solucionar un problema. Entonces, dentro del árbol de problemas tenemos que plantearlo como una técnica que analiza la situación existente en relación con la problemática identificada. Otra situación es identificar los problemas principales en su relación causa y efecto y las interrelaciones que hay y luego visualizar dichas relaciones en un diagnóstico árbol de problemas. Miren ustedes, el problema tiene una causa y tiene un efecto. Valga la oportunidad para decirle que a veces muchos recursos se gastan en los efectos. Es que es necesario, creo que yo clarifique, en lo que es un problema estructural y un problema coyuntural. Por ejemplo, el desempleo es un problema estructural de la mayoría de los países y luego tenemos un efecto de ese problema estructural, que lo tengo como problema central, el desempleo en el Ecuador y un efecto de ese problema central fue la migración a Estados Unidos, a España, Italia, Inglaterra y otros países. ¿No es cierto? Es un efecto del problema. Bien, es importante entonces corregir el problema central. Estamos hablando de un gran problema. Este es un problema, decimos, estructural, porque lleva años de años y no tiene correctivos. Desde el 2000, desde la década de los 90, que fue la mayor salida por los problemas financieros, por una serie de situaciones internas del país. ¿No es cierto? Si nos desperdiciaron esta mañana, nos faltaría tiempo para decir, bueno, el por qué se fueron. Entonces, lo que yo quiero enseñar o describir, que es importante tener muy, muy claro, que un problema central identificado tiene efectos, pero tiene grandes, tiene raíces que se han infiltrado y es tan grande el problema que se han hecho problemas pequeños, digamos, que nutren a ese problema central. O quizás las raíces ni siquiera son tan pequeñas que nos vamos a gastar muchos recursos en solucionar las causas de ese problema, las causas de ese problema. Entonces, yo digo, desempleo, una causa es quizás débil emprendimiento de los ciudadanos ecuatorianos, o sea, de todos nosotros, no somos emprendedores, no miramos que están las materias primas a nuestro lado, no transformamos nada, compramos todo, nos gusta todo tan fácil, etc. Entonces, comenzamos nosotros ese tipo de análisis, de decir cuáles son las causas del problema. Valga la oportunidad para decir, a veces se me viene en este momento la idea de un pensamiento de John F. Kennedy, a veces nos preguntamos, ¿qué va a hacer el Estado por esta sociedad? Y jamás nos preguntamos, ¿qué puedo hacer yo por mi patria, por mi país, por mi Estado? Entonces, nos hemos puesto en el marco de siempre ser los que pedimos mucho, pero damos poco. Ejercicio. Quiero empezar con algunos ejercicios que inclusive están ya, digamos, en algunos textos y también en la guía didáctica. Hemos puesto un ejercicio poco parecido, digamos. Existe en el link que les di de los 10 casos prácticos de marco lógico. Entonces, ustedes tienen cantidad de documentos, de instrumentos que les va a dar la facilidad, que les permita realmente a identificar un problema central. En el caso, este nos dice, inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de la ciudadela Los Cedros de la Ciudad X. No hemos querido mencionar de que puede ser en la ciudad de Quito, en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Cuenca o en la ciudad de Loja. No, hemos puesto en forma general para evitarnos que se nos manifieste que este momento ya están haciendo algo, que las cosas ya están alcanzando solución. Simplemente vemos que cuáles son las reacciones cuando uno plantea un problema. Las reacciones vienen, ya estamos haciendo algo, por favor, ya estamos esperando nomás que nos, que la empresa firme un contrato, que la anticipo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, miren ustedes, enseguida lo que primero visualizamos o contextualizamos, si hablamos correctamente, causas. Calles y veredas con calzadas inadecuadas para la transitabilidad vehicular. Calles y pasajes sin veredas para el tránsito peatonal. Vías no cuentan con adecuados o ornato. ¿Cuáles son los efectos? Altas tachas de contaminación del aire debido a emisiones de partículas, especialmente por el exceso de vehículos. Si las calles no están bien corregidas, digamos, con pavimentos adecuados, etcétera, el polvo también afecta directamente a la salud del ciudadano. Y en este grupo, cuando hablamos del grupo social, tenemos grupos prioritarios, los niños, ancianos, tercera edad, discapacitados, etcétera. A ellos les va a afectar más, los afecta a todos, pero hay un grupo que les va a afectar un poco más. También pueden ocurrirse, darse frecuentes accidentes de los peatones y mayores costos totales en el transporte. Bien, si nosotros tenemos calles o carreteras, puros huecos, realmente se gastan las zapatas, el vehículo necesita mayor mantenimiento, etcétera. Entonces, desde el punto de vista económico, también hay una repercusión fuerte. El no tener esto, es corregido el problema de tener calles pavimentadas, con ciertos, de corregir, por ejemplo, que las veredas no sean tan angostas, que sean anchas, para que las personas puedan caminar sin dificultad, ¿no es cierto? Y también cierto ornato de la ciudad, en donde haya arborización, que las calles realmente sean listas para poder visualizar el movimiento, tanto peatonal como el movimiento vehicular. También hemos puesto algunos efectos indirectos, por ejemplo, daños al patrimonio público y privado, daño a la salud de las personas, incremento de los desequilibrios en cuanto a, decíamos, a la parte económica de comprar más repuestos o bajo crecimiento urbano y desarrollo económico de una determinada localidad. El árbol de problemas también lo vamos a dejar para que ustedes lo visualicen. Está puesto el problema central, cuáles son los efectos, y analizando las causas que nutren ese problema, que lo alimentan a ese problema. Dentro del análisis de objetivos, nosotros todo lo que hemos puesto en negativo en el árbol de problemas, acá describimos una situación que podría existir después de solucionar los problemas, identificando las relaciones medios-fines entre los objetivos. O sea, las causas se transforman en medios para resolver el problema y los fines a dónde va especialmente a alcanzar equilibrio, armonía, sostenibilidad, equidad en algunos de los casos dentro con lo que se plantea en el diagrama del árbol de objetivos. Entonces, miramos algunos aspectos que, ¿cómo preparamos este árbol de objetivos? El objetivo del proyecto es inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles, los edos. Estamos enfocando que algo está pasando ahí. Ahora, para que vaya al árbol de objetivo, el problema que estuvo identificado en el árbol de problemas, va adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles, los edos. Estamos haciendo algo pequeñito para no entender que, en forma general, los problemas identificados, tanto en las causas como en los medios, se transforman y tenemos un árbol de problemas negativo con un árbol de objetivos dignamente positivo. O sea, con mucho optimismo en los escenarios, tenemos que trabajar en un escenario a veces normal, pero sí con un poco de optimismo de alcanzar las metas que nos proponemos. Luego de hacer el árbol de objetivos, tenemos que plantearnos las alternativas de solución. Ya tenemos claro todo este panorama y decimos que identificar las soluciones alternativas que puedan llegar a ser estrategias del proyecto, evaluar estas posibles estrategias y determinar la estrategia más que pueda realmente ser adoptada por el proyecto. Porque a veces muchos soñamos con hacer cosas y realmente no las realizamos. Aquí, ¿cómo efectuar el análisis de alternativas? Identificar los objetivos, excluyendo los no deseables o factibles. Identificar diferentes relaciones entre medios y fines como posibles estrategias o alternativas para el proyecto. Seleccionar alternativas que, en mi opinión, yo pienso que están relacionadas con lo que yo sé, con lo que yo conozco, con la experiencia que se tiene, con toda la información a veces ya existente. Yo puedo plantear una alternativa viable que conlleve a que, en el caso, digo yo, que mi perfil de proyecto vaya un camino recto hacia un proyecto de factibilidad. Aplicar criterios apropiados y o requeridos seleccionando la estrategia del proyecto correcta, ¿no es cierto? Aquí tenemos una matriz en donde hemos puesto algunos criterios que deben ser medidos y tenemos tres alternativas. Alternativa A, la alternativa B y la alternativa C. Cualitativamente dándoles una valoración a cada uno de los indicadores que realmente nos lleven a desechar algunos de ellos que no están en nuestras manos realmente corregirlos. Entramos entonces a la matriz de marco lógico, que realmente es la herramienta más utilizada para empezar a describir el perfil del proyecto. O sea, sin este instrumento realmente sería difícil de que los gestores de los proyectos te dan 72 horas para que hagas un perfil de proyecto sin tener la matriz de marco lógico particularmente. Esa es mi forma de trabajo. Hago perfiles de proyectos, hago proyectos que son requeridos por instituciones o por los municipios. Realmente se torna muy, muy difícil hacer proyectos con el esquema de, con el perfil aprobado por SEMPLADES que tiene 18 ítems. Realmente sin matriz de marco lógico sería imposible hacerlos. Entonces, ¿qué es la matriz de marco lógico? Es un sistema estructurado para planificar y comunicar en un solo cuadro la información más importante de un proyecto de inversión o empresarial. Asimismo, he preparado yo un ejercicio en la cual se describe en una matriz de 4x4, en donde realmente está la descripción de cada uno de los aspectos, proyectos como el fin, propósito, los componentes y las actividades, lo que antes nos enseñaban a nosotros, el objetivo general, en el propósito realmente está lo que se va a alcanzar, un objetivo específico bien determinado, los componentes es como decir los estudios del proyecto y las actividades, ¿qué es lo que tengo que hacer para alcanzar en cada uno de esos componentes determinados? O sea, ahí es algo real, o sea, no te vas por las ramas, te vas a hacer lo que realmente pide el proyecto para solucionar el problema. En la segunda columna tenemos los indicadores. Los indicadores, los indicadores, en el caso de, dependiendo del tipo de proyecto, podrían determinarse a veces más indicadores cuantitativos que cualitativos. Luego tenemos en la tercera, en la cuarta columna, perdón, los medios de verificación. Los medios de verificación no son más que las evidencias, las evidencias con las que uno ha trabajado para poder afirmar o negar. Son todos los estudios que se tomó en cuenta, son las leyes, son los documentos, son las ordenanzas municipales, son los estatutos, si estoy trabajando dentro de una institución, son los reglamentos de la empresa, son, qué sé yo, el orgánico funcional. O sea, todos esos medios de verificación que me dieron a mí luces para afirmar la existencia de algo. Y luego vienen los supuestos. Aquí vale recalcar que hay algunas divergencias entre la metodología de las instituciones, especialmente las internacionales, como la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, a nivel nacional, las emplades, que realmente a veces, en los supuestos, podemos nosotros darnos cuenta en qué escenario estamos trabajando. Si estamos trabajando en un escenario pesimista, que todo lo vemos negro, un escenario normal, en donde hay una cierta concertación de los actores involucrados, existen opiniones valederas y realmente son dignas de considerarlas y que se ponen de mano para la solución o contribuyen a la solución del problema, o realmente existen supuestos demasiado optimistas, trabajo en un escenario demasiado optimista, inalcanzable, inalcanzable. Si nosotros estuviéramos aquí con investigadores, ellos dirían exactamente lo mismo, cambia esa palabra de supuestos por hipótesis. Pero nosotros estamos haciendo, materializando diferentes situaciones que no estamos haciendo investigación pura. Entonces, ese nombre lleva. No podemos poner cosas que realmente, en el grupo humano, el grupo interdisciplinario, porque un proyecto no se hace con el, digamos, con la determinación, con la práctica o el conocimiento de un solo gestor o del proyectista, sino un equipo a veces hasta multidisciplinario de trabajo para que el proyecto tenga éxito. Porque nosotros, un proyecto tiene, está relacionado directamente con el encaje de varios estudios. El estudio legal, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio económico, el estudio financiero, el estudio de organización y gerencia del proyecto y la evaluación. Entonces, algunos, cuando uno lee un libro, tiene que tener claro que la evaluación existe desde que lo estoy, estoy evaluando todo, desde que estoy haciendo un perfil, me estoy evaluando a mí mismo, estoy cumpliendo con un cronograma, estoy exigiendo, por ejemplo, asistencia de los convocados, etc. O sea, el proceso de evaluación se inicia con el proceso de hacer algo. Yo comienzo a evaluarme. Ahora, sí, si uno ya lleva a presentar indicadores, sean estos indicadores económicos, indicadores sociales, indicadores técnicos, indicadores ambientales, etc., ya necesitas del aporte de varios estudios específicos que te lleven a determinar, una, la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera, la concertación y calidad de los indicadores sociales, podríamos, el impacto ambiental que va a tener el proyecto, que a veces solo por eso puede quedarse todo lo demás, puede ser muy rentable económicamente o financiero un proyecto, pero si los indicadores ambientales son difíciles de controlar con la ejecución de un proyecto, y si desde el marco legal puede quedar un proyecto fuera de contexto, puede quedar un proyecto. Entonces, para mí, que el análisis legal es lo que primero el proyectista debe, debemos todos revisar. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estábamos, especialmente hace rato, yo culminando, indicando que el proyecto no se hace o no nace de una sola persona. Hay diferentes criterios. Mire, proyecto, reducción de pérdidas en el sector eléctrico. Bien, el especialista sectorial, que puede ser un, dice, instalar medidores y remodelar la red, porque las pérdidas negras son altas, puede ser. Alguna que me esté escuchando, diga, bueno, economista, ¿qué es pérdida negra? Las pérdidas negras son las que realmente se dan por el robo de la energía. Especialmente desde las redes públicas, se encuentran redes instaladas en cementerios, redes instaladas en casas rurales, etc. Entonces, hay pérdidas, pero también hay pérdidas técnicas, porque no hay un control o no hemos rehabilitado algunos cables que ya son necesarios de cambiar. Entonces, débil mantenimiento de las redes eléctricas en el país también generan pérdidas altas en el sector eléctrico. Entonces, el especialista opina de una forma. Él tiene su forma de pensar de acuerdo a su fortaleza de conocimiento. Le van al ingeniero, dice, es necesario reducir las pérdidas. Pérdidas técnicas, pérdidas negras. El analista financiero dice, mejorar la situación financiera de la empresa. El economista dice, minimizar el costo de atender la demanda. Y el presidente dice, mejorar la situación macroeconómica del país. Miren ustedes, o sea, cada uno opina, expresa su criterio. Luego hay que contextualizar, sistematizar y luego decir, ¿cómo podemos reducir las pérdidas en el sector eléctrico? Vamos a dejar ahí, en cuanto a la jerarquía de los objetivos. Que decíamos que a veces nos confundimos con esta metodología que nos habla de fin y de propósito. Cuando nosotros hemos estado acostumbrados realmente a solo definir objetivos. Cantidad de objetivos, a veces tan líricos, inalcanzables y fuera de foco. Entonces, es necesario que con esta metodología haya una jerarquía de los objetivos que realmente nos dan cierta seguridad de que hemos contextualizado tan bien que el proyecto va a solucionar este problema. Porque tenemos clarísimo a dónde va. El propósito debe contribuir significativamente al logro del fin. Converso aquí con un par de jóvenes. Digo, ¿cuál es tu meta? Entonces, bueno, en tu proyecto de vida. Si yo le hago esa pregunta y de acuerdo a su edad estoy con un joven de 16 y otro de 18 o de 20, el de 20 lo va a tener más claro, inclusive más seguridad en la carrera que está siguiendo o quizás ya se dio cuenta de que esa carrera no fue bien escogida. El joven de 16 o de que realmente todavía no tiene claro qué le gusta más, cuál va a ser su proyecto de vida, qué difícil que es para los jóvenes elegir actualmente en una carrera, en un abanico, porque es un verdadero abanico de carreras. Entonces, a veces requieren de cierta inducción, que llaman ahora, de las carreras. Entonces, ¿para qué elija correctamente? Una vez que tenemos bien claro el propósito y el fin, tenemos que plantearnos grandes componentes, componentes que son indispensables para alcanzar el fin y el propósito del proyecto. Y en cada uno de esos componentes tienen que ver acciones, que en la metodología se llaman actividades. Aquí está más claro, mire, ¿qué es el fin? Es la última instancia que se lleva a cabo en el proyecto. Indica cómo el proyecto o el programa contribuirá a solucionar un problema de desarrollo a nivel sectorial, puede ser empresarial, inclusive local, regional o nacional. El propósito, tengo que responder a esta interrogante, ¿por qué se lleva a cabo el proyecto? Describe el impacto directo o resultado obtenido de la utilización de los componentes. Los objetivos del proyecto enmarcados dentro de los componentes. Entonces, ¿qué debe producir el proyecto? Son los bienes y servicios que debe producir el ejecutor de acuerdo con el contrato del proyecto. Aquí, por ejemplo, viviendas rurales o microemprendimientos en el sector rural utilizando las materias primas locales, sea agrícolas, forestales, ganaderas, mineras o territoriales, en el caso de un turismo sostenible. Mire, entonces, vamos a las actividades. ¿Cómo se producen los componentes? A través de las actividades principales que implican uso de recursos que el ejecutor debe llevar a cabo para cada componente, para cada componente. Y se ubican en orden cronológico. Aquí tengo yo un ejemplo. Me perdonan si me salto algunas diapositivas. Hemos preparado alrededor de 65 diapositivas que siguen la secuencia lógica, digamos así. Utilizando la herramienta del sistema del marco lógico, la forma de enseñar tiene que ser secuencial y lógico para entenderla la metodología. Entonces, tenemos el fin. Contribuir a la reducción de enfermedades causadas por impurezas en el agua. Miren ustedes. La mayoría de los ciudadanos nos quejamos por la calidad de agua potable que nos entregan los municipios o los GATS, que se llaman ahora los gobiernos autónomos descentralizados, en cada una de nuestras comunidades, pueblos, ciudades. ¿No es cierto? Y decimos, tenemos que comprar bidones de agua. Si nos hacemos un análisis en cada familia de costo-beneficio, tendríamos que mirar que ese dinero no debería salir de nuestros bolsillos, quizás, para comprar agua pura, limpia y segura. Entonces, el propósito. Esto es para el sector rural, que generalmente la calidad del agua a nivel general de todo el país, en el sector rural, no cumple o no tiene los estándares exigidos de una agua de calidad. Población rural dispone de agua segura y aplica prácticas sanitarias. Entonces, también les damos a iros su parte, no solo que reciban el agua, sino que ellos también participen en aplicar prácticas sanitarias. Cuando nos dicen a los ciudadanos, los municipios hacen sus obras, pero el ciudadano no apoya, no apoya. Y perdónenme que les manifieste, por ejemplo, del alumbrado público. Malos ciudadanos sustraen las lámparas. Malos ciudadanos se llevan las alcantarillas de las calles. Malos ciudadanos rompen algunas obras o algunos parques para llevarse las flores. Y así nosotros vamos en que, para que un proyecto sea exitoso, en mi localidad, en mi comunidad y en mi ciudad, también tenemos que darles toda la responsabilidad y valores que debemos incentivar en la ciudadanía para que el proyecto sea exitoso. ¿Cuál es el propósito? Población rural dispone de agua segura y aplica prácticas sanitarias. Lo vuelvo a repetir. Tenemos que darles a ellos cierta responsabilidad. O sea, ¿a quién digo cuando digo ellos? Los beneficiarios directos del proyecto. Ellos, ¿cómo van a contribuir? ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer mingas ellos para contribuir con el trabajo? ¿O se les va a dar cursos de capacitación para que no boten la basura en las alcantarillas o en las tomas de agua? ¿O cómo vamos a conservar realmente los árboles para tener agua segura en las vertientes, etcétera, etcétera? Componentes. Las comunidades en la región occidental abastecidas de agua potable. Personal de servicio de salud pública capacitados. Actividades. Seleccionar sitios para pozos. Organizar a los trabajadores de campo. Excavar pozos. Desarrollar el programa de capacitación. Resultar el personal de seguridad de salud. Y realizar los cursos de capacitación. Miren ustedes, están todas las actividades. Pueden haber más. Algunas personas que dominan esta metodología dirán, yo puedo sacar más actividades. 10, 20 más. 4 o 5 componentes. Para objeto de la didáctica de este momento, pensamos que es suficiente. Ahora, realmente vienen los indicadores. Me voy a regresar a la otra para ver qué nos dicen. Indicadores. Creo que eso es lo más importante. Lo más importante. Tener bien visualizado con qué indicadores voy a trabajar. Proporcionan la base para el monitoreo y la evaluación. Muestran cómo puede ser medido el desempeño de un proyecto. Especifican de manera precisa cada objetivo. Dentro del componente, el propósito y el fin. Establecen mitas para medir en qué medida se ha cumplido el objetivo. Aquí nosotros tenemos que los indicadores van junto a los descriptores, que son el fin, el propósito, los componentes y las actividades. Si lo podemos medir, lo podemos administrar. Los indicadores deben expresarse en términos de cantidad, calidad, tiempo o plazo. Los indicadores a nivel de propósito miden el impacto al terminar la ejecución del proyecto. Miren ustedes. Los indicadores a nivel de propósito miden el impacto al terminar la ejecución del proyecto. Entonces, cuatro atributos de un buen indicador. Objetivo, verificable, práctico, independiente. Indicadores verificables objetivamente. Hemos dado un poquito de importancia frente a tantos que podríamos llamar. Y que si cogemos un libro nos dicen hay indicadores sociales, hay indicadores financieros, hay indicadores económicos, hay indicadores macroeconómicos, hay como el Producto Interno Bruto, por ejemplo. O sea, si hablamos de un indicador que todos los días nos dicen que vamos a crecer a una tasa del 0.48%, menos de uno en este 2016. Bien, entonces, vamos a hablar en forma más microeconómica, antes que macroeconómica. Identifica la evidencia que demostrará los logros obtenidos en cada nivel. Los logros pueden ser verificados en forma objetiva a fin de que el ejecutor, supervisor y el evaluador puedan llegar a un acuerdo sobre lo que la evidencia implica. Aquí vemos indicadores verificables objetivamente. Medir lo que es importante. Establecer metas específicas. Con estas cinco, creo que están, cuestiones. ¿Para quién? Grupo meta. ¿Cuánto? Cantidad. ¿De qué tipo? Calidad. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Dónde? Lugar. Aquí hay un ejemplo. Miren ustedes. El primer paso muestra el objetivo especificado. Ejemplo. Los pequeños agricultores mejoran el rendimiento de arroz. En este momento, puedo dar un ejemplo, pero con conocimiento de caso. Porque viajé al Cantón Zapotillo y fui a un sector que se llama la Ceiba. Y ahora tenemos el arroz que se llama el Ceibeñito. Le han puesto los agricultores. Una asociación de agricultores le pone ese nombre al arroz, el Ceibeñito, para diferenciarlo del arroz de Macara. Después de haber sido una zona sin producción, ahora, efectos del canal de riego Zapotillo, los agricultores siembran arroz. Entonces, nosotros decimos, los pequeños agricultores mejoran el rendimiento de arroz. Luego, exponemos arriba. ¿Cuántos son? ¿Cuántos agricultores son? Mil pequeños agricultores. ¿En qué espacio de tierra? Dos hectáreas o menos. Aumentan el rendimiento promedio de arroz en un 40%. Y nosotros sí podemos decir, los lojanos, que ese es el arroz, ese es el mejor del mundo. Es un arroz de calidad. Y estamos recién en el segundo paso, poniendo primero el objetivo, la cantidad. Porque no puedo hablar de memoria, perdónenme que les diga, no es por la profesión que llevo encima, que soy economista. Tenemos que acostumbrarnos a utilizar bien los números, bien los números. Porque si nosotros divagamos, decimos cosas sin datos, sin tener fundamentos, sin haber revisado información, queremos crear problemas de donde a nadie le importan ni existen. Por favor, tienen que estar los perfiles de proyectos bien fundamentados, que digan datos, dónde, cómo, cuánto. Porque si no, realmente esas son situaciones que no nos llevan a ninguna parte. El tercer paso es la calidad. Mil pequeños agricultores. ¿En qué espacio? En dos hectáreas de terreno o menos. Aumentan el rendimiento promedio de arroz en un 40%, manteniendo la misma calidad. ¿Cuál es la calidad? También hay indicadores. Peso del grano de la cosecha, desde 1998. Entonces, si nosotros hemos escogido este problema, que ya los agricultores de un determinado sector vienen y por su experiencia, vienen trabajando, realmente nosotros tenemos que ir en nuestros problemas o en nuestros perfiles, utilizando marco lógico, tenemos que ir poniendo exactamente todas las variables, todos estos habitamentos, digamos así, todos estos indicadores que nos permiten visualizar bien el problema. Mil pequeños agricultores en dos hectáreas o menos aumentan el rendimiento promedio de arroz en un 40% entre octubre de 1998 y octubre, manteniendo la misma calidad, pero peso del grano y relacionado con la cosecha de 1998. Hemos tratado de no poner nombres ni muchas fechas muy próximas a la real actual para evitar ciertas situaciones que a veces lo decimos en positivo, pero muchas veces, muchos comentarios pueden ser hechos en negativo. Lo que no tenemos ni la autoridad, no me siento ni con la autoridad, ni tengo justificativos en este momento para poder visualizar y poderles dar información un poco más actual. Ahora, vemos ahora, ¿cuáles son los medios de verificación en los indicadores y medios de verificación? Deben ser prácticos y económicos, como les decía. Algunos dicen, ya me han mandado a hacer un perfil, ya tengo que hacer encuestas, tengo que hacer... No, señor, no gaste dinero, no haga eso, busque información secundaria y haga. Ahora, si es un proyecto social y usted tiene la posibilidad de tener un diálogo, una entrevista con un dirigente comunitario, oh, qué bien, tengo una entrevista con algún jefe o director de algún departamento de un municipio y me puede proporcionar información de primera fuente, pues qué mejor, coja, haga una cosa más real. Pero a veces ni siquiera hemos buscado toda la información que existe o que otros ya se preocuparon o que están en tesis hechas por ahí empolvándose, monografías, estudios, editoriales, de revistas, de periódicos, etcétera. Pero también tengo que tener la capacidad de clasificar esos medios de verificación, de decir cuáles contienen información real y también cuáles tienen información veraz, sea creíble, manejable, aceptada. Todo eso podemos decir. Deben ser prácticas y económicas, repetimos, proporcionan la base para supervisar y evaluar el producto, en este caso, o el servicio si se trata de un proyecto social. Bien, ejemplos de medios de verificación. Un indicador, 3,550 viviendas unifamiliares compradas por agricultores de bajos ingresos residentes en barrios para julio del 2004. Todo está. El año, la cantidad, las personas, el tipo de vivienda. Porque si yo digo viviendas, puede ser una vivienda súper grande. Este es unifamiliar. Está especificando el tipo de vivienda. Está especificando que es para los agricultores de bajos ingresos. ¿No es cierto? Entonces, no podemos poner solo agricultores. ¿Por qué? En un cantón puedo tener 3,000 agricultores. Pero de esos agricultores, qué sé yo, un 10% tienen más de 2 hectáreas. Eliminado. Solo estoy haciendo estas viviendas para agricultores de bajos ingresos que tengan 2 hectáreas o menos. Bien, los medios de verificación. ¿Dónde me voy a comprobar eso? Si es que llego a hacerlo al proyecto. Pero en el perfil solo sueño y pongo todo lo que pueda encontrar. Registro de ventas, un registro de propiedad, número y fecha de las ventas, datos sobre el nivel de ingreso de los compradores, en este caso de los agricultores rurales, datos sobre el lugar de residencia previo de los compradores. Hay algunas cosas que realmente quedan para ir. Ustedes saben que marco lógico es una herramienta que se la utiliza desde la identificación, en la preinversión, inversión, operación y ejecución de los proyectos. Entonces, esto va, cambia y cambia a medida que tienes información real, actualizada y verificable. Medios de verificación, cómo se obtiene la evidencia. En fuentes normales de información, recolección de datos o información especial. ¿Quién financiará estas actividades? ¿Quién ejecutará estas actividades? ¿Qué cantidad razonable de información se requiere? Ya pongo estas, porque después tenemos que pasar a otro nivel, al nivel de prefactibilidad. Y ahí están todos los estudios. Entonces, ahí ya necesito dinero para ir fortaleciendo la información secundaria y transformarla en una información real y actualizada. Supuestos y factores externos. ¿Cómo podemos manejar los riesgos? Ahora estamos en los supuestos. Ya es la última columna de la matriz de marco lógico. Aclarar o refinar aquellos supuestos y riesgos que son demasiado generales. Analizar la importancia y probabilidad de los mismos. Hacer seguimiento y administrar los supuestos durante la ejecución. Ahora, ¿cuál es la importancia de esclarecer los supuestos? Los supuestos pueden dividirse del análisis de involucrados, el árbol de objetivos o cualquier otra fuente de información sobre las condiciones de entorno del proyecto. Los supuestos pueden ser formulados en condiciones positivas o también en condiciones negativas. Luego tenemos la matriz de marco lógico, que no la vamos a analizar, por lo que está muy grande. Y entramos especialmente a la fase del segundo capítulo que nosotros hemos puesto un poco sobre, entre el segundo y el cuarto, sobre los perfiles de proyectos. Y también decíamos sobre, se me escapa, la situación es del ciclo de los proyectos. En el ciclo de los proyectos, el ciclo de desarrollo de los proyectos empresariales, normalmente nosotros debemos partir desde la lógica de la planificación. ¿En dónde está realmente el nacimiento de los proyectos? ¿No es cierto? Partimos de la política, luego, en base a esa política, elaboramos planes, programas y proyectos. Entendida la política como la ciencia de alcanzar, de apoyar el bienestar de la sociedad. En etapas del proyecto, tenemos el proceso de la identificación, de la formulación, de la ejecución y de la culminación. Hemos hecho el proyecto con marco lógico. Bien, entonces vamos en la pertinencia de la idea del proyecto. Entramos a la formulación. Dentro de la formulación, ustedes conocen que en esta guía, se ha puesto que el proyecto de idea va a perfil, a un proyecto de prefactibilidad, a un proyecto de factibilidad, a un proyecto de diseño y entra a la etapa de ejecución del proyecto. Y para finalmente llegar al grado de cumplimiento de los objetivos en la culminación del proyecto. Y realmente miramos que en esta etapa nosotros hacemos una evaluación expose y da consecuencia. Todo proyecto es finito. Tiene un principio y tiene un fin. Lo que ha hecho es que se genere una nueva empresa, que aparezca en el mercado. Una nueva organización, una nueva empresa. Entonces, allí termina. El ciclo del proyecto es finito. Ahora, acá está con lo que me estaba adelantando ya en decirles, en los niveles de elaboración. Las grandes frases, la preinversión, la inversión y la operación. Dentro de, están los niveles, no vamos a repetir, hasta llegar a la operación plena de la nueva empresa o de la nueva organización. También hemos puesto este cuadro que también está en la guía didáctica. Son los niveles de elaboración del proyecto con marco lógico. Porque marco lógico enfatiza las evaluaciones del proyecto. O sea, dice, tú no debes esperar a que termines todo y recién a evaluar. Tienes que evaluar todas las actividades. O sea, esta herramienta nos exige estar en continua evaluación, aunque nos moleste. Ahora, nos evalúan por todo, ¿no es cierto? Cuando eso, por ejemplo, en los países nórdicos de Europa, los médicos todos los años, Estados Unidos y Canadá, creo que también tiene así, estoy segura, tiene esa política. Todos los años son evaluados para renovarles el carné de trabajo, de recibir pacientes. Todos los años tienen que enfrentarse a evaluaciones. Es como los vehículos, cambio de matrícula, matrícula caducada, pues ponen una multa. Acá igual, no puedes ejercer tu profesión si no estás evaluado y realmente te garantiza que te has actualizado, que sigues en la profesión y puedes atender pacientes. En el caso de la medicina, hay estrictos exámenes continuos de evaluación. Claro, acá en nuestro medio hemos tenido, por ejemplo, traigo a colación las evaluaciones para el ingreso a las universidades. Situación que en el mundo desarrollado, hablemos de Japón, tanto en el Asia, de los países europeos, países nórdicos como Canadá y Estados Unidos, que para entrar a una universidad realmente es todo un proceso, es todo un proceso. Y que los jóvenes se enfrentan no solo a una sola prueba, a varias pruebas. Y para ellos ingresar a la universidad es todo un reto. No nos vamos a detener aquí. Cada cual tendrá su forma de pensar y todos respetamoslos. Y realmente decimos, es necesario, unos opinan, que quiten todo ese tipo de evaluación, que los jóvenes 60.050 o 30 han quedado fuera de ingresar a las universidades. Tenemos que ir corrigiendo desde la educación preescolar, la escolar, los colegios, el nivel y la calidad de un bachiller en el Ecuador, que realmente a veces no alcanzan por diferentes situaciones, digamos así. Inclusive, está la parte económica. No es lo mismo un niño bien alimentado que un niño mal alimentado, que vaya a una misma escuela. Entonces, hay cosas en los que nuevamente, con el sistema del marco lógico, tenemos que ir a analizar las causas del problema y no los efectos, porque el que no ingresen es un efecto, no es una causa de la baja calidad de la educación en el Ecuador. Entonces, hay mucho por hacer en todos los campos. Por eso es lo que hemos puesto que la evaluación es exante, la evaluación es durante y la evaluación es exposta en los proyectos. Me voy a detener también aquí en los perfiles de proyecto. Los perfiles de proyecto, que es un aporte con la finalidad de que pisemos sobre la tierra y hagamos proyectos reales, necesitados y también asumidos por la sociedad. Puesto yo, me disculpan haciendo un poco de la profesión que llevo, soy economista, y llegar, ¿en qué modelo de desarrollo estamos? ¿Por qué tenemos que realmente estar en un país en donde ha pasado por muchas circunstancias? Hemos tenido un modelo estatal desde 1960 al 70, ustedes saben, toda esta época de auge petrolero, con dictaduras militares, no voy a leer todo, el modelo empresarial desde 1980 al 2006, que fue fortalecido por León Fébrez Cordero, por Sixto Durán Balien, luego el modelo neoliberal, el modelo neoliberal y el actual modelo estatal vigente. Lo he tomado yo del MIES porque realmente, como economista es necesario, y como ecuatoriana más que todo y como ciudadana, tengo que ir mirando los grandes cambios o los grandes desfases por las que atravesamos todos y cada uno de los ecuatorianos. Entonces, según el modelo estatal vigente, cuya fuente está allí que no se alcanza a ver, pero es una fuente sacada de semplades, política social integral e integradora para el buen vivir, con enfoque de derechos y clara prioridad fiscal macroeconómica, que se plantea la universalidad y gratuidad de los servicios sociales, atendidos como un bien público y no como una mercancía, que apuesta activamente por la equidad, apoyando la construcción de la ciudadanía, complexión social. Entonces, eso es lo que realmente me lleva a mí a leer todo lo que tenemos de aquí al futuro. No puedes alcanzar todo ahora, pero mirando que hay un horizonte, por lo menos, en donde también hay una institución que se ha preocupado por exigirles a los municipios a que exista homogeneidad en la entrega de perfiles de proyectos con ciertos aspectos. Entonces, el semplades, y eso también está aquí y no lo voy a leer, tiene un perfil de proyecto con 18 aspectos que están muy bien determinados. Bien, muchísimas gracias. Quiero terminar esta intervención con un pensamiento del Outer Set. Escuchas y olvidas, ves y recuerdas, haces y entiendes, entonces se aprende haciendo. Por eso es que desde introducción a los proyectos, queremos que ustedes se involucren en hacer un perfil. Muchísimas gracias. Bien, vamos a poner también en YouTube un estudio de caso, un estudio de caso que trata especialmente de una hostería que es puesta, y como ejemplo, es hecho en Costa Rica un proyecto real, un proyecto real de turismo sostenible. Bien, seríamos unos cinco minutos quizás para que ustedes puedan hacer preguntas y luego para ver si existe el tiempo necesario para compartir este estudio de caso. Por favor, los estudiantes que están presentes en cada uno de los centros asociados pueden hacer las preguntas pertinentes para que con mucho gusto atenderemos. Bien, vamos a observar un proyecto real realizado en Costa Rica de turismo sostenible. ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos elegido? Porque muchas veces en nuestras ciudades o en nuestras comunidades o en nuestro país se quedan las cosas porque comenzamos analizando los aspectos negativos y decimos aquí no se puede hacer porque falta esto, falta el otro y más falta. O sea, si elevamos a una ecuación exponencial, esto es infinito de todo lo malo que vemos. Entonces, está elegido este proyecto porque realmente nos permite mirar que es posible alcanzar lo imposible haciendo un buen proyecto. Miren ustedes, está la ubicación geográfica dentro de Costa Rica. Es la finca Rosa Blanca Country Inn que actualmente existe. Está en un lugar donde no hay agua potable, no hay alcantarillado, no hay luz eléctrica. O sea, servicios básicos, póngale un cero. No hay. Y luego la vamos a ver rápidamente en la forma, en cómo está estructurada internamente los servicios que ofrece, mire usted dentro de una selva, digamos así, que a lo lejos se alcanza a ver dónde está ubicada la hostería Rosa Blanca y que muy lejos también hay un pueblo rural. Entonces, miramos un poco las consideraciones críticas de turismo sostenible, aplicaciones físicas y biológicas, responsabilidad y el compromiso social, las aplicaciones arquitectónicas y los servicios al cliente. Luego miramos en qué se fundamentaron para su realización. Representación responsable, estrategias de mercado, midiendo gastos contra resultados, la política ética, la educación de los empleados, alianza con la comunidad, apoyo en las áreas de conservación y manejo sostenible. Aplicaciones físicas y biológicas, reciclar todo lo que realmente utilizan los visitantes, luego preparar senderos para que los turistas conozcan todo el tipo de vegetación que existe y también pájaros, mariposas, insectos, etc. Tenemos aquí el sistema de ionización, controla las algas y bacterias con la finalidad de una conservación de todas las especies, ¿no es cierto? Y tienen casi una piscina natural, digamos allí. El equipo de ionización utilizado en la finca Rosa Blanca. El monitoreo del uso, la conservación y el uso también de huertos orgánicos para dar todo lo que es verduras y frutas a los visitantes, a los turistas cultivadas por la propia hostería, en los dueños de la hostería. Miren, les decía, sin energía eléctrica, ¿por qué? Porque hay paneles solares, una energía muy barata. Paneles solares para calentar el agua, paneles solares para la energía. Luego, también, ¿cómo controlan los insectos y otros? Porque están en medio, digamos así, del bosque, de la selva. ¿Cuáles son las relaciones comunitarias que se relacionaron inmediatamente con la escuelita que queda casi a unos 12 kilómetros, creo que está en la lectura, que tuve la oportunidad de leer, la escuelita más cercana. Entonces, la escuelita también participa en dar algunos, digamos, actividades culturales, artísticas, para que el visitante pueda entretenerse. Luego, los niños participan en la reforestación. Aquí los tenemos a todos los niños con el dueño de la hostería, los que participan en bailes típicos, recreando a los turistas que llegan a esta hostería, muy alejada de todo ruido, de todas las tecnologías. Bueno, realmente dicen que, pues, el que va allí va a descansar y va a tener unas vacaciones realmente de carácter mental, o sea, de llegar innovado y con deseos de trabajar y cambiar. Entonces, miren ustedes, hay un centro de cómputo dado por la hostería debido a las ganancias. Ya vamos a tratar también de que todo proyecto debe tener la responsabilidad social. Todo proyecto debe tener una responsabilidad social. Nos hemos acostumbrado, o sea, a pensar de que solo debe haber rentabilidad para el inversionista privado. Y luego, ¿qué recibe la sociedad? ¿En qué calidad están los servicios? ¿Cómo contribuye al bienestar de todos? Porque no solo es este grupo humano que se enriquece cada día, sino cómo la sociedad puede realmente, con el aporte, uniendo el aporte del sector privado empresarial o de altos recursos económicos frente a un pueblo que estaba completamente abandonado. Perdónenla, tenemos aquí, creo que ahí ya terminamos, o sigue aquí la reforestación, las relaciones comunitarias, y realmente creo que estamos culminando. Miren ustedes, los proyectos que los niños de la escuela hacen directamente con el apoyo de la hostería, y esto es para actividades propias de los turistas. Luego, también la parte de la responsabilidad social de apoyar a los agricultores ganaderos. Miren, ustedes tienen queso, quesillo para la venta en buenas y sanas condiciones. Aquí, prácticamente con un miembro del sector público, viendo que contribuye todo, cómo contribuye realmente la hostería dentro de la responsabilidad social, creo que era del municipio, mirando, bueno, cuáles son los programas de apoyo a la comunidad, cómo se fortalecen este tipo de relaciones, tienen todo un folleto, un folleto, aquí se han ganado un premio por todo lo que hacen, diferente a los demás, porque eso es lo más importante, no es mirar las ventajas competitivas, sino las ventajas comparativas, o sea, yo soy pobre comparada con quién. Entonces, eso es parte de todo, cómo debemos nosotros hacer los proyectos, pensando en que los proyectos deben ser, radiar bienestar a todo el entorno local en donde los hacemos. Tanto de las aplicaciones arquitectónicas que se hicieron, porque como les decía, no hay algo potable, tuvieron que buscar, hacer pozos ciegos, buscar el agua, todo el proceso, y tenemos aquí, miren, las salas principales del hotel, son muy hermosas, todo debidamente puesto, las personas cómo contribuyen a que realmente la limpieza, lo uno con lo otro, miren ustedes, el uso de cómo debe estar, las habitaciones, los baños son completamente diferentes. Aquí tenemos, hacen una encuesta, una, todo, la persona que va tiene que llegar una encuesta, y es la educación al cliente. Luego el agua, cómo está, para que haya el cuidado del agua, hay estatísticas, llevan estadísticas, hay todo un programa de capacitación, es sostenibilidad turística para los empleados, están, el ingreso, esto está prácticamente, los costos están, son elevados, no es cierto, para 240 una habitación simple, 270 la habitación, más los adicionales, que llegan hasta 50 y 90 y 120 dólares. Con esto hemos terminado, yo lo que quería era dejar en ustedes ese optimismo, esa alegría que nos caracteriza a los ecuatorianos por hacer las cosas bien, y también por que los perfiles identifiquen problemas reales y sostenibles en el tiempo. Muchísimas gracias. Disculpe, ¿quieren hacer una pregunta desde Quito? Bien, adelante por favor. Esther, buenos días, y muchísimas gracias por sus valiosos comentarios. Buenos días con todos los demás compañeros que están presentes también el día de hoy. Se me han generado durante su valiosa intervención varias preguntas, sin embargo, en honor al tiempo, quisiera que me pueda solventar específicamente tres. La primera pregunta va enfocada a lo siguiente. Dentro del árbol de medios, que está dentro del árbol de objetivos, tenemos a las actividades, que según lo comprendido, de acuerdo al libro del señor Arboleda, nos indica que son los mecanismos que nos ayudan a obtener los componentes o proyectos. Nos responde la pregunta de cómo se producirán los componentes. Y por otra parte, en la etapa número 4 del sistema de marco lógico, tenemos el análisis de las alternativas de acción o estrategias alternativas. Quisiera ver cuál es la relación entre estos dos pasos específicos, porque al final partimos de los objetivos para poder desarrollar tanto las actividades como el análisis de las alternativas de acción. Bien, gracias por la intervención. Es importante clarificar algunos aspectos. Comienzo indicando que los componentes, dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo del tipo de proyecto, si es un proyecto público, social, productivo, va a estar relacionado directamente con alcanzar el propósito del proyecto. ¿Cómo crear los componentes? Pues, depende de la magnitud del proyecto. Si es un proyecto pequeño, medio o un macro proyecto. Entonces, hay proyectos que van como una escalera. Primero tienes que hacer el proyecto 1 para luego ir al proyecto 2 y al proyecto 3. Por eso mi idea es de hacer proyectos concretos en donde los componentes estén dirigidos a alcanzar el propósito. Y en cada componente hacer las actividades que me permiten alcanzar ese componente. Se me viene la idea a este momento algo. Quiero hacer un parque recreacional en el Cantón X. Digo, aquí es necesario eso. Entonces, mi primer componente es el tener que definir qué tipo de parque, qué tipo de actividades quiero yo enfocar. Si van a todos los grupos humanos, por ejemplo, niños de tales a tales edades. Ciudadanía clasificada que deben haber senderos bien seguros para adultos mayores. Entonces, ya me estoy mirando que se me va, se me está, se hace complejo el proceso de quiénes van a ir. Entonces, siempre está emparejado a quiénes van a utilizar ese parque. Porque si no tengo bien contextualizado qué actividades recreacionales voy a dar a diferentes segmentos de la población. Que unos son niños, otros son adultos, otros son adultos mayores. Jóvenes, que también quieren que haya quizás una actividad de patineta para que utilicen sus patines, etc. Tengo que mirar que se me hace complejo y nacen los componentes de acuerdo en a quién va dirigido el proyecto. Creo que con eso doy respuesta a sus inquietudes. Sí, muchas gracias Esther. Un poquito más allá de eso, quisiera saber específicamente cuál es la relación que tienen las actividades con el análisis de alternativas de acción. Van directamente relacionadas. Yo me planteo una alternativa en el sentido de que todo proyecto se lo hace en función de un cronograma, ¿no es cierto? Un cronograma de trabajo. En la etapa de preinversión, yo digo, tengo la alternativa de dos entidades financieras que pueden apoyarme con el 60 o el 80% de los activos fijos. Porque tú sabes que en este país las entidades financieras, ¿qué financian? Financian la maquinaria, los edificios, las herramientas, los equipos, etc. Entonces, yo digo, tengo dos alternativas. El uno me da con un año de, digamos, de gracia. El otro me da con dos años. Ah, pero los intereses son un poco más altos. Entonces, yo para tener clarificado bien cómo, el cómo voy a hacer cada uno de sus componentes, quizás el estudio financiero me exija que tenga bien clara la alternativa de financiamiento. Si yo, por ejemplo, voy a hacer algo que es un proyecto completamente nuevo, ¿a dónde me voy? ¿Quién me garantiza? ¿Qué alternativa tengo? Quizás el laboratorio de investigación, si voy a hacer software, por ejemplo, ayer en el chat decían que es necesario hacer pequeños emprendimientos en software. ¿Quiénes son los que realmente tienen investigaciones básicas en software? Las universidades. Acudo allá a ver qué están haciendo, qué están haciendo esos chicos, qué están haciendo esos jóvenes. Entonces, los alcaldes deberían estar de la mano con lo que se hace en investigación en las universidades. Y que los estudios no se queden empolvándose. Entonces, si yo tengo varias alternativas de acción, dependiendo del tipo de mi proyecto, yo voy a elegir la mejor alternativa para que ese proyecto se me haga realidad, lo vea hecho realidad. Perfecto, Esther, muchas gracias, quedó claro. Otra consulta. Dentro del libro de Arboleda he podido leer que el desarrollo económico y social abarcan varios conceptos. El más general que me he dado cuenta que son los planes de desarrollo, que de acuerdo a lo que he leído está compuesto por varios proyectos. También habla un poco acerca de programas de acción. Entonces, quisiera ver si me puede detallar de una manera más específica y muy breve para poder tener una clara identificación de estos conceptos. Lo que es un plan de desarrollo, un programa de acción y un proyecto. En nuestro país, los planes de desarrollo es exclusiva competencia del CEMPLADES. Hacer el plan de desarrollo, tenemos el plan del Buen Vivir 2013-2017. Está en proceso de actualización que va hasta el 2021, creo. Entonces, es lo macro, lo grande, donde están todos los sectores, tanto el sector externo como la economía doméstica que nosotros llamamos acá, que es todas las empresas que están dentro del país. También si hablamos por sectores, tenemos que dentro del plan, si la planificación es por sectores, tenemos el sector agrícola, el sector ganadero, el sector forestal, el sector minero, el sector turístico, el sector de transportes. Entonces, dentro de un plan es lo macro. Mirando, ya puedo yo sectorizar por la actividad económica que cada ciudadano realiza o cada grupo empresarial realiza o por el tipo de servicio que ofrece el Estado. El Estado clasifica, por ejemplo, educación, salud, turismo, seguridad ciudadana, transporte, bueno, y de acuerdo a las competencias. Entonces, yo puedo hacer un plan estratégico de mi propia empresa. Entonces, al hacerlo un poco más pequeño, microeconómico, un plan, yo digo, este plan voy a comenzar a desarrollar dentro del plan un programa de capacitación para generar talento humano. Porque si no, no capacito, he traído una nueva maquinaria y no hago un plan estratégico para que esta maquinaria no, que costó dos millones de dólares o 500 mil dólares, si no tengo el personal capacitado, yo tengo que hacer un plan de cambio de proceso productivo, por ejemplo. Pero ese cambio tiene un programa de capacitación, tiene un programa de control de inversiones, porque quiero recuperar la inversión de esa nueva máquina. O si yo tengo una empresa de construcción de carreteras, de esas nuevas máquinas aplanadoras, tractores, motoniveladoras, etcétera, ellas tienen un periodo de vida. Entonces, yo dentro de ese plan hago cosas que convierten en un programa. Y luego los proyectos específicos son lo más micro, lo más específico para alcanzar, qué sé yo, el éxito de mi empresa. Yo tengo esa meta. El fin de todo es alcanzar una empresa con crecimiento sostenible. Una empresa en el nivel de crisis en la cual el país atraviesa. Entonces, yo me hago un plan estratégico, inclusive, un plan estratégico. Dentro de ese plan, armo pequeños programas y dentro de esos programas, proyectos ejecutables, viables, financiados, y que realmente puedan hacerse. O sea, yo a veces a mis estudiantes en vivo les digo, es hermoso enseñar en grande, pero es mejor pisar en la tierra en la que vivimos. Muchas gracias, Ter. Estuve bastante claro con sus oportunas explicaciones. Otra pregunta que también se me ha surgido es leyendo el texto del señor Herboleda sobre la matriz de involucrados. Está claro que hay tres grupos, que son los interesados directos, indirectos y externos. Sin embargo, en lo que he podido leer la definición sobre el grupo de interesados indirectos e indirectos, o sea, se me viene como que una definición opuesta que está aquí en el libro. Quisiera que me pueda explicar un poco más. Lo que dice el grupo de interesados indirecto, lo constituyen los grupos de interesados sobre los cuales el equipo pretende impactar como resultado final a través de la acción de otros. Esto, o sea, al ser indirecto, más bien yo pensaría que son las personas que desde afuera van a apoyar para los beneficiarios que van a ser una comunidad, por ejemplo. Pero no, no, no me queda bastante claro este concepto. Quisiera que me pueda ayudar entre estos dos conceptos específicamente, entre el grupo de interesados indirecto y el directo, ya que el de externo sí está bastante claro. Por favor, Ter. Considero que Germán Arboleda, en primer lugar, y todo lo que he leído, toma a veces la metodología del sistema de marco lógico utilizada por la GTZ, que es el SOP, que se llama SOP en alemán, que es igual, decir, sistema de marco lógico, que es la metodología del sistema mismo utilizado en Alemania. Es exacto lo mismo con otro nombre. Entonces, es posible que el autor del libro tiene definido que el directo es el que recibe el beneficio o el servicio. Si hablamos de una empresa, de una empresa que va a generar venta de leche en envases de cristal y no quiere saber nada de cartón ni de fundas de polietileno o, digamos, a las plásticas, que no deben estar ya en uso. Esa es mi apreciación. Ya. Entonces, tú eres un empresario innovador. Dices, pones, capacitas a tu gente en que en esta ciudad X nosotros vamos a poner una empresa que produzca leche en envases de cristal. Esta va a ser nuestra diferencia total. Bien, viene la concepción de cuáles van a ser los beneficiarios directos. Nosotros vamos a producir un producto diferenciado del mercado con una calidad bastante alta, aceptada, inclusive con los estándares internacionales. ¿A qué te lleva tú a los beneficiarios indirectos? ¿Cuáles van a ser esos? Nosotros dentro de los directos están los productores y los productores de leche, llamo yo, los productores de leche, que tienes que invertir mucha capacitación en estos ganaderos, en cómo deben cuidar las vacas, inclusive las ubres de las vacas, para que la leche llegue en las condiciones de calidad que tú esperas o que el ingeniero industrial dentro del campo va a recibir esa materia prima de mejor calidad. El envase es el mejor, ya, hasta ahí tenemos claro quiénes son nuestros, toda la parte directa del proyecto. A veces se confunde en decir que directos son los que reciben únicamente el producto para tomar. En este caso, el cliente de la leche, bueno, el tercero directo. No. O sea, en este caso, en esta metodología, los directos están involucrados todos los que trabajan. El ingeniero que trabaja está directamente trabajando para alcanzar el propósito del proyecto, que es entregar leche de primera calidad. El ganadero que aunque esté afuera de la empresa, hablemos de la parte física de la empresa, es el ganadero que tiene sus fincas donde las tenga, pero a mí me interesa que la leche, la materia prima, llegue de buena calidad. Todos, todos nos beneficiamos directamente de la calidad del propósito de entregar un producto diferenciado en el mercado. Ahora, los beneficiarios indirectos, o sea, en el caso de Arboleda, que pone esta metodología alemana que es mucho más real, me parece a mí, porque a veces es importante distinguir el porqué el éxito de Alemania, porque no van por las ramas, van directamente a alcanzar el objetivo. En que tú, si tienes éxito, vas a pagar en las fechas adecuadas tu crédito. Entonces, con la banca, con los que te hacen los envases, si en este caso existe una empresa que recicla inclusive vidrio, y te ofrece los envases con vidrio reciclado, va a tener una mayor, lo que hablábamos, responsabilidad social. Una responsabilidad social implícita, porque tienes una empresa que te provee de ese tipo de envase. Ahora, ellos sí van a tener, van a tener otros trabajadores, van a tener otros proveedores, van a tener otros financiadores. Todos esos son los beneficiarios indirectos, que como ramas en el árbol caen a alcanzar el fin del propósito, perdón, el fin del proyecto y el propósito del proyecto. Muchas gracias. Yo me he leído muy bien la relación, porque a veces sí nos lleva a confusión. A veces pensamos que en un proyecto educativo, si yo quiero tener, qué sé yo, mañana o pasado, y digo, quiero crear un colegio, pero este colegio tiene que ser diferente. Yo voy a poner por áreas de aprendizaje y no por la currícula del ministerio. Bueno, y si voy con las libretas o las cosas, y el ministerio me dice, no, yo no le reconozco su, yo no le reconozco su entidad educativa. No se rige por este marco legal que Ecuador hizo desde tal fecha. Señora, muchas gracias, queda cerrada su escuela, su colegio, lo que sea. Mire usted, o sea, es necesario mirar que los de afuera tienen que cumplir con lo legal, y eso es todo lo indirecto que me afecta al proyecto, a la ejecutabilidad de un proyecto. Muchísimas gracias, Esther, esas tres preguntas tenía, aprecio cada uno de sus comentarios, pues, y le agradezco muchísimo por su conferencia, que creo que nos ha servido de mucho para poder ampliar nuestros conocimientos, aparte de lo que nos propone el libro de Arboleda y su oportuno guía didáctica. Bueno, por mí es todo, le agradezco mucho, y no sé si tienen los demás compañeros alguna consulta. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Bien, estamos, por favor hagan las preguntas, que va a apoyar el proceso mismo de hacer la evaluación a distancia y prepararse para la evaluación presencial. Bien, aprovecho para decirles a los estudiantes que no estuvieron presentes en los centros asociados, la conferencia va a estar en un link en YouTube y pueden verla tranquilamente en sus hogares o en donde ustedes crean conveniente. Buenos días, Esther. Saluda María Eugenia desde Cuenca. Mi pregunta iba, como usted me indica, con respecto a la prueba de ensayo que tenemos que realizar. Me confundí un poco en la parte del marco lógico y el ciclo de los proyectos. El marco lógico va a ser parte de la fase de preinversión y eso tendríamos que desarrollarlo en la parte de ensayo para iniciar el proyecto que planteemos y adicional todos los estudios que plantean en el ciclo de los proyectos. Bien, para objeto de aprobar el módulo de introducción a los proyectos, lo único que se pide es hacer los instrumentos, que es el árbol de problemas, el árbol de objetivos, la matriz de involucrados y la matriz de marco lógico. Eso te sirve de herramienta para hacer el perfil del proyecto, que están en la libertad de escoger cualquier plan de contenidos, sea el plan de contenidos para presentar un perfil que es el de Semplades, que lo puse yo, que tiene 18 puntos, o puede ser el de la CAF, o cualquier marco desde el punto de vista de Germán Arboleda, también él da cómo se presenta un perfil, o sea, ¿qué trato de decir? Que marco lógico es la base, es el marco de referencia para hacer el perfil. No puedo hacer un perfil si no tengo marco lógico en mis manos. Todo lo que diga ahí, tengo que redactar, describir acá, redactar y describir acá. No puedo dejar por un lado mis instrumentos y por otro lado hacer o describir algo que no tengo indicadores. ¿Dónde están los indicadores? En la matriz de marco lógico. ¿Dónde están los medios de verificación? En la matriz de marco lógico. ¿Dónde está la descripción de los componentes? En la matriz de marco lógico. Entonces, eso te va a llevar a tener un principio y un fin de las cosas. Caso contrario, no puedo yo. Por eso, está bien claro en la evaluación a distancia que el mismo problema que trato de resolver con un proyecto en la tercera actividad, tomando aquí la tengo a la evaluación, tiene que ser la misma para hacer el perfil. No puedo hacer otra cosa que exactamente tomar prueba de ensayo. Actividad de dominio. Identificar un problema sentido y asumido por la empresa, organización, comunidad. Presentar, esto es, les aprovecho para decirles que es en el caso de los proyectos sociales, que a veces sí exige conformar un grupo de 5 a 10 personas de su empresa, organización, para determinar los problemas que los afecta y que apoye a seleccionar el problema central. Usted, si trabaja en una empresa, tiene su grupo de trabajo. Aquí no dice 5 a 10. No, si no encuentra 5, no importa. Encuentre 4, encuentre 3, pero póngamelo, fundamentemelo y diga, esos pueblos que detectamos en mi organización, en mi empresa o en la comunidad o el municipio X, tiene ya detectado todo y hemos puesto. Una vez que selecciona el problema central, realiza la matriz de involucrados, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, el análisis de alternativas y la matriz de marco lógico. Una vez que, con esa información, usted hace la pregunta número 3, que es, en la unidad 5 del módulo se presentan algunos esquemas, le está indicando ciertas estrategias para ver planes. En el 3.1 dice, presente el informe del perfil del proyecto con el esquema de contenidos elegido por usted. Bien, se recomienda desarrollar esta actividad considerando la actividad 1 del apartado actividades de dominio. O sea, usted, todo lo que hizo en la actividad 1 de actividades de dominio, le sirve de soporte para hacer la actividad 3.1, que dice hacer el informe. Hacer el informe. Luego dice, señale tres fortalezas que le motivaron a la realización del perfil. O sea, yo digo, bueno, yo escogí un proyecto de salud porque soy, primero soy médica, entonces yo quiero algo que se relacione con mi profesión. Un proyecto educativo, tengo la fortaleza de ser educadora y sé los problemas que hay en educación. O sea, lo importante es que el gestor del proyecto sea tan conocedor del proyecto que la información que le dan no le lleva mucho tiempo a revisar, porque si yo soy economista y me voy a ver, qué sé yo, un proyecto ganadero, por Dios, necesitaré un zoologista, un veterinario que esté a mi lado para ver cómo yo interpreto la matriz de marcológico. Entonces, esa es la primera recomendación. Hacer perfiles en donde yo realmente tenga fortaleza que me motivó a hacer un perfil. Bien, describa tres debilidades u obstáculos que se presentaron en el proceso de realizar el problema. Puede ser que, independientemente que tú estás haciendo algo que va a beneficiar a tu organización, empresa o comunidad, a nadie le importa. Pues eso escriba. He tenido dificultad en hacer mi perfil por esto, por lo otro, por lo otro. Mi perfil, si usted me fundamenta bien, mi perfil tiene estas debilidades porque realmente esto pasó durante el proceso de su elaboración. Es importante cambiar, por eso decíamos, estemos dispuestos a aprender y desaprender cada día. Desaprender, porque a veces no queremos borrarnos de lo aprendido. A veces hemos aprendido mal. Tenemos que volver a empezar. Entonces, eso es lo que se quiere, que un perfil de proyecto dé origen a un proyecto ejecutable, viable, financiado y aceptado por el resto de la gente, por lo de mi empresa. Que mi gerente me diga, oye, te felicito, que bien esto está, lo voy a echar a caminar. O si trabajo en el municipio X, diga, oye, esto me parece pero fundamental. Tengo que echarlo a caminar. El que es buen gestor no se para porque no hay plata. Eso yo lo digo todos los días cuando tengo clases. El buen gestor tiene financiamiento de alguien, aparece, hay interesados, porque en lo bueno participan todos. Hay que echar a caminar las cosas, no hay que mirar aspectos negativos que orienten eso. Por eso les puse ese estudio de caso, que esos inversionistas han dicho, ¿cómo voy a hacer yo aquí un nostería? No hay agua potable, no hay luz eléctrica, no hay alcantarilla. Así somos nosotros, lamentablemente. Me pongo yo en ese camino, así soy yo. Vemos primero todo lo malo. Entonces no hay, no puedo hacer nada. Me cruzo de brazos y no hay cómo hacer nada aquí. La gente no entiende. Entonces, eso es, queridos maestrantes, que proyectos es un reto. Bueno, yo voy a tratar de ponerles en archivos, en los REAS, perfiles de proyectos que son de mi autoría, no dependen de nadie, puedo colocarlos y que los he hecho para diferentes localidades, especialmente con los municipios de los cantones de mi querida provincia de Loja. Entonces, he trabajado, pero la mayoría, pues, hace, oye, yo soy ingeniero civil, a mí no me interesan tus proyectos. Muchas gracias, yo les diré. Pero yo la mayor parte que trabajo es en lo social. Tengo proyectos sociales, muchos que me han pedido, otros se han replicado, inclusive en otras, en la costa, por ejemplo, en Machala. Ahora, proyectos que hicimos aquí en Loja fueron replicados en otro lado, pero, por favor, el tiempo apremia. Hay que hacer el perfil, hay que empezarlo a hacer. Listo, muchas gracias, Esther. Bien, empezamos sobre el tiempo, es porque así mismo iniciamos tarde, hubieron problemas de, como toda la vida, perdón, no es tan exagerado. Pero, este, problemas técnicos en el inicio, por los programas que a veces no se ajustan a los computadores que se traen. Entonces, por eso nos hemos ampliado un poquito más para aceptar sus preguntas y sus inquietudes. ¿Más preguntas, por favor? ¿Más preguntas, por favor? No, por acá en cuenta, muchas gracias. Ya, bien, les agradezco de corazón su atención y espero haber contribuido y colaborado ampliando los criterios y especialmente a veces que no hay criterios uniformes ni entre los más relevantes autores de libros de proyectos. Que a veces eso sí nos lleva a un poquito de confusión, pero he tratado yo en la guía de unificar algunos aspectos que nos apoyan en el proceso de elaborar proyectos de inversión y proyectos de carácter social. Les agradezco muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad que en las videoconferencias, videocolaboraciones nos estaremos viendo. Y ahí sí, en las videocolaboraciones son calificadas. Tienen que estar ustedes presentes, tienen que hacerme una pregunta. Vamos a tener videos colaboraciones, dos videos colaboraciones en las cuales ustedes tienen que participar porque eso es calificado. Muchísimas gracias por su atención.